La polémica elección de la CUT el año 2017, cuya mesa directiva lidera a la dirigente comunista Bárbara Figueroa, fue anulada por el Tribunal Electoral debido a incongruencias en el padrón electoral. Se detectó pago de cuotas de más trabajadores que no coincidían con los que tenían derecho a votar. Por esta situación, una resolución del Tribunal Electoral en la región metropolitana ordena repetir el proceso, una decisión que fue refutada por la directiva nacional a la cual apelaron. En la región, la Central Unitaria de Trabajadores en la provincia de Cautín, a través de su presidente, indicó que no tiene sentido repetir la elección porque a la actual directiva nacional le queda menos de un año en el cargo y porque el próximo mes comienza el proceso para renovar todos los cargos a nivel nacional. Evidentemente el mismo tribunal dos años después viene y nos dice que está mal hecha la elección y que tiene que repetirse el proceso. En este momento nos encontramos en los 20 días hábiles que tiene la Central Unitaria de Trabajadores para responder el proceso y por último para pedirle que reconsideren el sentido que justamente comienza el nuevo proceso de las elecciones año 2020 que partirían ahora en agosto. Silva, de todas maneras, reconoció que existen problemas en la CUT que están asociados a determinados grupos políticos que buscan acrecentar su poder en el mundo sindical. Y es ahí donde cometen ilegalidades que desde la región, precisó, no aceptan y siempre serán denunciadas. Bueno, en la CUT tenemos el mismo problema que ha sido siempre. Tenemos las dudas que hay algunos grupos de repente que se apasionan demasiado por la presidencia o la representación sindical y tenemos en nuestra CUT algunos sindicatos que no representan a nadie, que son los sindicatos de papel que aparecen de la noche a la mañana, se forman en notarías y no en la inspección del trabajo para verificar que efectivamente son empleados de una empresa y luego aparecen pagando las cuotas en la CUT y votando. Tras la apelación de la Directiva Nacional al Tribunal Electoral, se espera que exista un pronunciamiento definitivo antes que termine el mes de julio. El dirigente agregó que en la región son cerca de 35.000 los trabajadores inscritos en la CUT, una cifra que a nivel nacional alcanza las casi 600.000 personas.